Este es uno de los grandes misterios de la vida. ¿Cómo se puede crear la más cremosa, jugosa y sabrosa espuma en los cocteles? La forma más común es separar el amarillo de la clara de un huevo, pero esta opción está rechazada por los veganos y algunas mamás gallinas. Podemos solucionar ese problema con el líquido de las latas de garbanzos, conocidas también como aquafaba. La palabra aquafaba proviene del latín aqua, de agua, y fava, de frijol. También tenemos este polvo para crear espuma en tus cocteles. Y de estas tres opciones, ¿cuál será la mejor? Usemos un coctel sour para encontrar la respuesta. Gin sour, whisky sour o pisco sour, ¿cuál usamos? Pensamos igual, vamos con el pisco. Y ojo, déjame en los comentarios cuál es tu sour favorito. Como tip importante, luego de agitar con hielo para enfriar el coctel, agita sin hielo para tener una mejor espuma. Aquí tenemos tres versiones del mismo coctel, pero variando el ingrediente de la espuma. Luego de oler y probar mi favorito sin duda alguna es... El pisco sour con clara de huevo. El de aquafaba me cambia un poco el sabor y el del polvo no produce tanta espuma. ¿Y tú qué piensas? ¿Alguna vez has probado un coctel con espuma?